Aquí atrás y dejen de mirar ya. ¡Uy! ¡Y se manejan solos! Un toque, un toque, un toque. ¡Uy! 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 ¡Tamá un toque! ¡Uy! ¿Qué? ¿Es lo normal o útale con el coche? ¡Sí! ¡Mira Susy! Un cuidado de la línea porque el operador del carro alegorico no ve que sus piezas están afuera no lo vayan a hacer ¿Hasta dónde pasan? ¿Aquí podemos? Sí, aquí, aquí para atrás ¿No están malitos? Creo que sí tenemos rato No, es que mira, compramos los boletos aquí ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pero, espírame! ¡No me has visto aquí! ¡No me has visto aquí! ¡Sí! ¡No! ¡No! Miren los dos. ¿Sigo montarando nomás? ¿Se parece a Tomás o no? No, me parece a los dos. ¡Gracias! 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 Gratado Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.